Dicen los puntos A115, B112. Son vértices consecutivos de un rectángulo a veces del vértice C consecutivo a B, está en la recta. Determinan los vértices C y D. Entonces yo tengo el punto A y el punto B. Y me dice que C está en esa recta. ¿Vale? Entonces, C. A ver qué sé yo de aquí. No, pero C pone el recto C consecutivo con el B. O sea que es para allá. El C está arriba con el B. Y esa recta es esa. ¿Entraje qué? ¿Qué hago? Pues a ver la recta, pues el rector y el rector. Hay que hacer una cosa súper graciosa. No, hay que hacer un punto genérico. Cogen la recta esta. Ese es un punto genérico. No, y ahora yo lo que haría es que AB y BC tiene que dar cero, ¿no? Como así cuando la... Ahí está. Ahí está. El vector AB. Que sería... AB sería cero, cero menos tres. Y el vector director de BC. Que sería... 1 menos 2, 2. Espérate. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Este vector Y el vector que va de este punto al vector B Tienen que ser perpendiculares Este es el punto C Genérico Este Y este con el B Tienen que ser perpendiculares Entonces el vector BC sería Este menos este Da igual como lo ponga Lambda menos 1 6 menos lambda menos 1 5 menos 2 lambda Y menos 1 más 2 lambda menos 2 Menos 3 más 2 lambda Tienen que ser perpendiculares Entonces Tiene que ser 0 Esto que da 0 me queda Menos 3 por menos 3 más 2 lambda Tiene que ser 0 La que da anda tiene que ser 3 medios Y saliendo que la anda es 3 medios El punto C Sería sustituir aquí Y sería 3 Y la anda es 3 medios Z sería 2 Ese es el punto C Y para sacar el punto D ¿Qué hago? Pues Yo lo que he hecho Ha sido el AC Hago el punto medio Y B Punto medio Y así Aunque aquí te lo hacen diferente Vale Como tú ves Yo Gracias.